Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Radio Más Corazón en las Manos. Mi nombre es Alma Rosa Cervantes y agradezco enormemente esta gran oportunidad que nos brinda Valora Radio al Centro San Camilo para hablar sobre temas que nos apoyan en el acompañamiento, en el sufrimiento y ante las pérdidas. Y continuando con el tema de la semana pasada que nos ofrecía nuestra amiga Martita sobre duelos. El día de hoy hablaremos sobre un duelo que en ocasiones no es tanto tomado en cuenta. Y vamos a aprovechar que es el día primero y es día de los ángeles, de todos los santos. Y vamos a hablar del duelo infantil. Para esto, pues hoy me acompaña aquí en cabina mi querida amiga, la psicóloga y tanatóloga Aide Noemí Río Cedillo. Vamos a empezar a hablar sobre este tema. A ver, pues mucha gente tiene esta inquietud. ¿Los niños atraviesan por duelos? ¿Sienten los duelos? Claro que sienten los duelos. Claro que se dan cuenta de que han perdido, que han tenido una pérdida. Todas las pérdidas son importantes y todas las pérdidas conllevan a un duelo. Bueno, obviamente, sí, desde pequeños, desde bebés hasta, bueno, ahorita que estamos hablando de la etapa infantil, claro que sí, es desde que están pequeñitos hasta su adolescencia. Se dan cuenta y perciben y sienten estas pérdidas y viven en duelo. Claro, fíjate que mucha gente a veces como que no tomamos en cuenta esto, el que los niños puedan atravesar por un duelo. Y vamos a irnos a, por ejemplo, un bebé. ¿Un bebé cómo manifiesta el duelo? ¿O se puede dar cuenta de que está en, de que hubo una pérdida? Claro que sí, este, vamos viendo, por ejemplo, del bebé, en la etapa en que le quitan su, su cobijita de apego, su cobijita este con la que él duerme todos los días, se la quitan de repente, entonces el, el, el aroma, el sentirla, que ya no está, pues empieza a extrañar esa, esa cobijita, empieza, aunque no se dé cuenta, el que ha sufrido una pérdida, pero el que ya no esté cerca de su cobijita, puede ser la cobijita, pero cuando podría ser el, el biberón, podría ser este, el, el chupón que se los quitan, este, de improviso, de improviso. Entonces, si hay, no se da cuenta el que está pasando por un duelo o una pérdida, pero al no tenerla cerca, este, el, el, el biberón, el bibi, este, la cobija, el chupón, etcétera, este, sí, y sí va a extrañar y sí va, va a percatarse de que algo ha perdido. No, y imagínate, por ejemplo, si el bebé se, se enfrenta ante la muerte de, de la persona que lo cuida, o sea, si, si resiente un objeto, pues con mayor razón, la, la presencia de un, de una persona. Claro, o sea, el, el, su cuidador principal, ya sea mamá o, o el abuelito, la abuelita, alguien de confianza que, que sea su cuidador, obviamente, sí, es, es más, más importante la, el, el duelo para este, para este bebecito, este dolor que, que va, va a pasar a través de, de, ya no ver a esa persona, este, sus cuidados, sus cariños, si era el que lo abrazaba, lo dormía, le cantaba, obviamente, sí, ahí, ahí también. Es, es más, es más, va a ser más fuerte el duelo. Y entonces los bebés manifiestan el duelo, pues a través de conductas como el llanto. Sí. O principalmente, ¿no? Sí, no es, no es igual el, las etapas, los sentimientos al, al del adulto, este, el bebé, pues obviamente no sabe hablar, hablar, este, el, la, la forma más, más expresiva, pues va a ser el llanto. Sí, y fíjate, luego van creciendo los niños, tenemos la siguiente etapa, que el niño ya siendo más independiente, que es de los, uno a los tres años, y estos niños, pues van empezándose a dar cuenta, ¿verdad? Ya de, 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 de lo que hay a su alrededor, ellos principalmente, pues van a, a ver si hay una pérdida, pues luego, luego, en automático, a darse cuenta que ya no está, las cosas como, Las cosas como, sí, como yo las percibía, en las que yo estaba acostumbrado, yo, yo, el bebé puede estar, este, tener su rutina de, de que llega mamá, lo despierta, le da el beso, le da su biberón, Puede ser el, puede ser el cuidador principal, mamá este, quien, quien esté, es, en contacto con ese bebé, quien ofreza, ofrezca esa confianza, seguridad, a, a este bebé, a estos niños, por, por decir así, pero, el, al, al, al percatarse de que ya no es lo mismo, Que ya no está, este, mamá, o que ya no está abuelito, que ya no está, el, la persona que me cuidaba, quien me, quien me hacía sentir seguro, eh, pues sí voy a sentir, me voy a sentir yo desprotegido, como bebé, como, como niño, en estas etapas. Fíjate, hace rato mencionaste, es algo bien importante, o sea, como desde edades muy tempranas, o yo creo que desde que nace, eh, el ser humano, nos, nos enfrentamos a un cúmulo de pérdidas. Pero, eh, a veces como papás, quisiéramos meter a nuestros hijos en una burbuja, y así como que mi niño no sufra, como que mi niño no se dé cuenta que, que hay cosas, pues, demasiado tristes, que principalmente a mí como papá me parece que son demasiado tristes, pero los niños desde etapas muy tempranas se están enfrentando a pérdidas, y entre esas pérdidas, por ejemplo, podemos hablar de la pérdida de las mascotas. Claro, muy importante la pérdida de las mascotas, es un vínculo que el niño establece con su mascota, de, si por ejemplo no tiene hermanitos, la mascotita es quien lo acompaña, la mascotita es el que juega con él, Entonces, eh, obviamente sí, es muy, muy difícil afrontar este para el bebé en la pérdida de su mascota, y como papá, sí, este que no se dé cuenta que se murió, este, voy a decir que este se perdió, este que está perdido, que se extravió. No voy a sustituir, voy a sustituir, luego le traigo otro perrito, ahí, ahí, este, me han, me han, en, en, en sesión, en terapia me han comentado que, oye, hice mal, es que le compré uno igualito, Nada más, este, no tiene, el, el lunarcito aquí, pero es igualito, este, del mismo tamaño y todo, eh, pero ya me está empezando a preguntar, oye mamá, yo pienso que no es, es, el, el perrito que yo tenía, la mascotita, el nombre, eh, pero, eh, ya no haya la mamá, ¿cómo cubrir esa mentira? ¿Cómo cubrir este, que no es su mascotita, la que, la que, la que no es, no es, la que está supliendo, y ese no es su mascota? Entonces, sí, nos enfrentamos, ahí como papás al, ahora sí que por cubrir un, un dolor, este, eh, mentimos, y no es, no es lo adecuado, ¿por qué? Porque, este, ahora ya voy a tener que decir la verdad, porque el niño ya me descubrió. No, y fíjate que yo me he encontrado con otra situación, los padres que por temor a que mi hijo sufra, mejor no le tengo, que no tenga mascota, porque luego se muere, porque luego le pasa algo, y pues, oye, mi niño se va a enfrentar, entonces, es bueno que mi niño no tenga mascotas y que no se enfrente a, a este tipo de situaciones, o sea, como padre, sí le estoy ayudando a mi hijo el que no tenga una mascota. Ahí ya lo dejo a criterio personal, porque sí es, sí es bueno tener, tener mascotita, ¿por qué? Porque el, eh, en las, en las primeras etapas de, del desarrollo, eh, de la vida, eh, el perder una mascota, pues, me va acercando a, a la pérdida de, de un, eh, del abuelito, de, este, ya puedo afrontar, ya puedo conocer el, eh, esa pérdida, de una manera, eh, anticipa, bueno, no anticipada, pero, eh, con, con. Tener elementos. Tener elementos, este, se me murió la mascotita, pues, bueno, ya sé que la mascotita, pues, ya no va a volver, ya no va a regresar, ya sé que, que se murió, y que ya no va a haber otra igual, entonces, ya voy, ya voy aprendiendo a, cómo elaborar ese, ese dolor, ese duelo. A desprenderme. A desprenderme, ¿verdad? A saber que, que las cosas, pues, no son permanentes. Creo que es parte de la, eh, educación que, de, como padres, como adultos, debiéramos ofrecer a nuestros niños. Y fíjense que este es un tema bien importante porque en la medida de como yo adulto enfrente la muerte, es en la medida que yo voy a enseñar a mis hijos o a los niños a que ellos también las enfrenten. Y muchas de las veces, como adultos, nos cuesta trabajo hablar de la muerte, entonces, pues, no vamos a permitir que nuestros hijos sufran porque no quiero tocar mi propio dolor. Hace ocho días, este, se hablaba más o meramente sobre lo que es el duelo y, y las etapas y cómo va evolucionando. Entonces, si yo, mamá, papá, traigo un duelo ahí congelado, un duelo que no me permite avanzar, pues, muchas veces el trato de evitar situaciones que pudieran recordarme ese duelo. Sí, que puedan producir, eh, dolor en mi niño. Yo como papá, pues, sí voy a querer protegerlo de, de ese dolor. Pero sí es importante, mmm, en, en, en el duelo de los niños, en las pérdidas, ser sinceros. Más cuando son sus mascotas, eh, sus familiares, el, el familiar más cercano, su cuidador, los que, o sea, los, el, la figura de, eh, de apego, de protección. Que el niño tenga. ¿Por qué? Es importante hablar con la verdad, porque puede haber, después, el, el niño va, va a hacer preguntas, preguntas y ya no voy a, ya no va a haber forma de tapar yo esa mentira o lo que no le quiero decir. Entonces, la mejor forma, pues, es, es decir, ser honestos con ellos, eh, como pasó la pérdida, pero sí enfrentarlos a este, a este dolor. Porque ellos de una u otra forma han elaborado, eh, sus duelos con pérdidas desde pequeños, el biberón, el destete, el, eh, su cobija de apego, este, su, su juguete favorito, el, el cambio de, 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 de kinder a, 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 perdón, de preescolar a, a primaria. Entonces, este, este, amiguitos, cambios de, o sea, ellos van, de una u otra forma van, van elaborando, eh, pérdidas y duelos, pero es importante cuando ya hablamos de, de la muerte, de la muerte de, de un ser querido. Ser honestos, ser honestos y darles ese acompañamiento y dejarlos que, que saquen sus emociones, que expresen, expresen su dolor. Sí, fíjate que creo que aquí es un punto medular en, en cuestión de lo que son duelos porque resulta que yo he sabido casos, por ejemplo, en la separación de la pareja, que traemos como ideas de que si le digo a mi hijo la verdad, pues se va a traumar y, y pues por tal de evitar esto, de veras provoca un daño más grande. Porque hay que, de acuerdo a la etapa que esté pasando mi niño, por ejemplo, hablamos hasta niños de tres años, pero luego niño, en el, niño en el preescolar, que ya es muy fantasioso, que es muy literal y hay, y yo le digo cosas que no son verdad. Por ejemplo, la separación, tu papá se fue de viaje, tu papá, y el niño empieza a fantasear y a veces empieza hasta creer que él tiene la culpa de lo que está pasando. Sí, las etapas, cada niño, cada niño de acuerdo a su edad y a su nivel cognitivo va a expresar o va a manifestar diferentes reacciones y va a elaborar el duelo de diferentes maneras. No es lo mismo que un niño de tres años, este vive el duelo igual que a un niño de diez o de doce años. Es muy diferente, por eso hay que estar muy al pendiente de cómo está su nivel cognitivo, qué, qué tanto sabe de la muerte, qué tanto, qué tantas pérdidas ha, ha pasado este niño. Y entonces sí, estar al pendiente más que nada en sus emociones, cómo lo va a manifestar, porque sí es muy diferente cómo lo manifiesta el bebé, el niño de tres, el niño de ocho, el niño de diez. Entonces hay que hablar de las etapas. Sí, no, y es muy difícil, por ejemplo, que vayan a llegar a un acompañamiento y te lleven a un bebé y que digan, ay, es que está pasando por duelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi siempre quienes son los primeros que se dan cuenta, si es que lo logran percibir, son los pediatras, el psicólogo, los maestros, porque pues el niño empieza a manifestar cambios de conducta. A lo mejor el niño pequeñito empieza a llorar mucho y es así como llévalo al doctor a ver qué le está pasando. O el niño más grandecito ya que va al preescolar se empieza a orinar en el salón o empieza a pelear o empieza a aislarse y pocas veces se asocia con la pérdida porque a veces no es que acabe de pasar, sino tiene ya algunos años. Por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar casos de que la mamá muere cuando estaba el bebé muy pequeño y en el preescolar es cuando el niño empieza a manifestar esta ausencia, este duelo a través de conductas inapropiadas. Sí, exactamente. Por decir así, algún niño que ya esté preparado o que ya sepa ir al baño, que ya haya dejado el biberón, puede regresar, puede hacer estas regresiones. ¿Por qué? Porque está manifestando que algo no está bien, puede estar pasando por miedo. Recordemos que no son las mismas emociones y no son las mismas etapas de duelo que atraviesa un adulto que atraviesa un niño. Los niños lo pueden manifestar desde el inicio, pero van a ser diferentes las etapas. Él a lo mejor no va a gritar, no va a llorar al principio y después lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hasta después se va a dar cuenta de que mamá ya no está, perdí el abuelito, ya no lo veo. Y todas estas situaciones que me van a enfrentar a que ya no estoy con esta persona, con mi ser querido. Pero sí, sí tenemos que tener en cuenta las emociones, los cambios de conducta, estas regresiones en los niños más pequeños. Los niños más grandes, pues, lo pueden manifestar con cambios de conducta, con aislamiento, más retraídos. Son diferentes etapas de acuerdo a su edad y a su nivel cognitivo. Y fíjate, aquí mencionas algo bien importante, o sea, los niños no son capaces por sí mismos de expresar, de manifestar ellos una emoción. Un adulto, por general, llega y te dice, me siento triste, estoy enojado. Pero el niño no, el niño no sabe más ni lo que siente, nada más su manera de sacarlo es, pues, a lo mejor con un berrinche, con un ataque de llanto. Y no, o sea, a veces, si como adultos no lo sabemos entender, esto muchas veces deriva en castigos, en amenazas, en que nos sacan de nuestras casillas. Y, pues, obviamente, así no los estamos apoyando a los niños. Entonces, sí, como papás, pues, tenemos que tener ese tacto de checar primero si estamos pasando por una pérdida o si el niño pudiera tener una pérdida, porque a lo mejor perdió su cobijita. Y, pues, para nosotros, ay, qué bueno ya ese trapo viejo, qué bueno que ya lo perdió. Pero para el niño era su mundo, su vida, era algo muy importante. Exactamente. Entonces, tenemos que estar al pendiente de las pérdidas que ha sufrido, aunque parezcan mínimas y sin importancia. Pero esto nos puede, nos puede ganar ventaja a que el niño después vaya a presentarnos algunos síntomas de manifestación por el duelo que sean graves, que sean graves, que empiece a bajar de calificaciones, que hay niños, ya ahorita, este, niños pequeños no tanto, pero niños en adolescencia que si no estamos acompañándolos en sus procesos de duelo, pues, llegan a pensar hasta en el suicidio. Entonces, sí tenemos que estar al pendiente de estas pérdidas y acompañarlos, saberlos ayudar a expresar lo que están sintiendo, por más mínima que sea la pérdida, este, del juguete, del amiguito, del cambio de escuela, del cambio de casa, obviamente cuando estoy pasando por una separación, también muchas veces estamos tan pensados, ensimismados en nosotros mismos como adultos, que no tomamos en cuenta a los niños. Creemos que ellos no ven, no sienten, no se dan cuenta de nada, pero claro que se dan cuenta. Más, si es una pérdida de, de, por, por, una pérdida de un ser querido, o este, o papás se separan, este, se divorcian, lo, lo, lo que sea, pero ahí, este, el niño, piensa, pensamos como adultos, el niño no se da cuenta, o ya después le digo, este, cómo pasaron las cosas, o, este, no, no se va a dar cuenta y no, no creo que le, que le importe, o ya se va a ir acostumbrando. No, son niños y tienen sentimientos, tienen emociones y obviamente lo van a manifestar, obviamente les va a doler. Sí, y fíjate aquí otro punto a tomar mucho en cuenta, es que a veces, o sea, el evento como tal, puede ser un evento muy doloroso, sin embargo, la manera como los adultos manejemos dicho evento puede ser todavía más doloroso para el niño. El niño puede recordar más todo lo que pasó alrededor de la pérdida que lo que es la pérdida misma. Si yo como adulto, tratando de, de protegerlo, o olvidándome de él, puedo, puedo dañar o puedo dejar marcado a este niño, que si hablo con él, que si lo hago parte, que si, o sea, los niños, como decía, de acuerdo a su edad, van a hacer sus necesidades. O sea, un niño muy pequeño a lo mejor necesita explicaciones muy cortas. Un niño ya más grande o un adolescente, pues te pide que, que le digas la verdad. Entonces, en esa medida yo tengo que tomar en cuenta en qué etapa está el niño. Y si yo tengo diferentes niños de edades, entonces tengo que, así como que, con los más pequeños tener esta precaución y con los mayores esta otra. A lo mejor ya los mayores me pueden ayudar, integrarlos a que me ayuden con los otros, informar. Entonces, pienso que lo principal es yo adulto, yo mamá, yo papá, o sea, cómo ando, y entonces en base a eso, cómo voy a trabajar o cómo voy a acompañar a mis niños. Así es. Y tener en cuenta lo que ya, lo que ya hemos dicho. Ahorita, pues, con estas festividades, se me viene a la mente que, bueno, antes, ahorita ya, ya se integran un poco más los niños a estos rituales funerarios o de despedida. Pero anteriormente, el hablar de la muerte era un tabú, Dalma. El hablar de la muerte era, este, no, este, que no se entere, no lo arrimes al, al féretro, al ataúd, porque va a soñar pesadillas. Y, 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 no importa la edad que tuvieran, este, mientras fuera niño, no lo acerquen. Y, eh, a muchos tabús en, en cuanto a, al tema de la muerte. Entonces, ahorita con, con esto de, de los altares de muertos, hacer parte, se pesa los niños de, de que la muerte, pues, es algo universal. Que es algo universal, que a todos nos va a pasar. Eh, que puede no llegar nada más a las personas adultas. A las personas mayores, perdón, sino que a, a todas, todas las personas. O sea, no estamos, este, exentas. Toda la, la, la muerte, eh, llega, eh, bebés, a bebés, a chicos, a grandes. Y, 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 y educarlos, educarlos y hacerlos partícipes. Esta, estas, estas fechas se me hacen muy, entre, entre comillas bonitas. ¿Por qué? Porque, porque podemos integrar a los niños a elaborar el altar de muertos, eh, a ponerles, eh, sus ofrendas, este, a sus seres queridos. Y, e irlos como quiera integrando, para cuando llegue el momento, este, ellos, ellos sepan, este, como, que sepan que la muerte, eh, no es tan mala como lo hacemos ver nosotros los adultos. Sí, fíjate, eh, como te decía hace rato, es esa falta de cultura de la muerte. Si, México, ah, en el extranjero nos tienen así como que somos un país bien fregón donde, no, la muerte nos hace los mandados, pero resulta que muchas de las festividades que se hacen alrededor de lo que es el Día de Muertos, pues, va adentrar de ese miedo que, oculto que tenemos hacia la muerte. Entonces, aprovechar esa etapa tan maravillosa de nuestros niños donde están a todo lo que da y empezar a normalizar, eh, que la muerte es parte de nuestra vida. Hacer esa educación donde el niño sepa, y de manera así como, sin tener miedo, de manera natural, que algún día la vida como empieza, pues, tiene que terminar. Y creo que eso es parte de, de los adultos, el integrarlo también, porque muchas veces nosotras nos resistimos a pensar en que algún día mi vida puede terminar, o la vida de mis seres queridos puede terminar. Hace rato, como les comentaba, los niños, eh, tienen que integrar esto y pasar el proceso de un duelo, eh, de manera más natural posible, sin tantos altibajos, porque, pues, eh, psicológicamente hablando, todos estos daños, todos estos traumas que se dan a etapas muy tempranas, pueden desencadenar en alguna patología, eh, psicopatología en edad adulta, puede cronificarse, el duelo puede hacerse patológico. Entonces, si yo no acompaño, o si yo no le doy esa fluidez a mi duelo, o al duelo de alguno de mis hijos, puede llegar a etapas patológicas el duelo. Entonces, de ser algo natural o de algo, de un proceso que debiera de llevarse de manera normal, sí puede ser a un, llegar a un proceso ya donde hubiese enfermedad, donde se empiece a manifestar. Matizar el dolor de una pérdida. Claro, y no solamente, eh, las, las pérdidas por, por muerte, sino que pérdidas que, como ya lo dijimos, podemos, puede, puede parecer este algo, este, insignificante, este, no algo significativo para nosotros como adultos, pero para los niños, puede ser su mundo. Entonces, tener en cuenta estas, estas manifestaciones, estos síntomas que los niños presenten, o sea, recordar, es que tuvo una pérdida, eh, o que me voy a acercar, voy a buscar la ayuda para ver cómo puedo ayudarlo. Si yo como papá no puedo, eh, o no tengo el conocimiento cómo acercarme a, a mi hijo, a escarbar este en su dolor, entonces busco la ayuda, ¿para qué? Para que no siga avanzando esto. Y, y fíjate, algo bien importante que a veces dejamos de lado, es que por lo regular, una pérdida nunca viene sola. Siempre viene acompañada. Vienen otras pérdidas. Cuando hay divorcios, luego a veces es cambio de casa, cambio de escuela, y, y para el niño no nada más es perder su familia, sino perder sus amigos, perder su entorno, a veces hasta. Sus amigos. Sus cosas, sus objetos personales. Entonces, tomar en cuenta todo esto, sí es muy importante ante el acompañamiento de un niño. Claro. También dar ese acompañamiento, ahorita que dijiste de la enfermedad, se me viene a la mente, se me viene a la mente el, el acompañamiento, el, el, el duelo por enfermedad en los niños. Entonces, estar, estar, estar acompañándolo en esa pérdida de enfermedad es, 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 importantísimo y de gran ayuda para su recuperación. Ir, ir, ir dando ese acompañamiento en el niño en su dolor en cuanto a una pérdida, a una pérdida por enfermedad. O sea, que viene, viene siendo, pues, por ejemplo, un niño con, con cáncer, un niño con, con alguna insuficiencia renal podría ser. Entonces, esos niños necesitan también ese acompañamiento tanatológico para que, para ayudarlos a expresar el dolor que ellos están sintiendo por la pérdida de, 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 la enfermedad pues que los está atacando. Entonces, es, es, es muy importante si yo como papá no puedo apoyar a, o no sé cómo ayudar a mi hijo a, a sacar ese, ese dolor a que el niño se tranquilice, se recupere de, de este duelo, este, buscar, buscar la ayuda. Eh, los niños enfermos normalmente, decimos, este, y no, me ha tocado, pues, estar acompañando niños en, en enfermedad y los niños, eh, gracias a que no tienen este gran apego como nosotros los adultos que no somos muy apegados, ellos toman la enfermedad como algo que va a pasar, va a pasar, este, eh, todo va a estar bien, pero, eh, así lo vemos nosotros. Hay niños, eh, que no les duelen los piquetes, que si esto, que, 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 que puedo, este, enfrentarme a las, a las quimioterapias y lo tomo como manera de juego. Y eso, eso está bien, pero cuando ya no veo a mis amiguitos, cuando ya no me puedo levantar, cuando ya empiezo a tener estas pérdidas, entonces, sí, este, entrar, entrar, eh, con estos niños a darles el, el apoyo. ¿Por qué? Porque, pues, es un duelo, también es un duelo que ellos están, están pasando. Sí, y es muy importante, por ejemplo, entender, eh, su manera de ver el mundo, porque es muy diferente a la de nosotros los adultos. Nosotros, eh, muchas de las veces empezamos a pensar, eh, lo que va a pasar más allá, y los niños viven el aquí y el ahora, eh, el momento, y eso es importantísimo. O sea, el niño cuando está enfermo no nada más pierde la salud, sino también pierde a sus amigos, pierde sus tipos de juego, pierde, y eso me recuerda a este tiempo de pandemia, donde los niños fueron los más afectados. Sí, fueron los más perjudicados, sí, fueron los más perjudicados, porque, eh, este, yo, yo en particular, mi niño de, que le tocó estar en, en quinto y sexto en, en clases virtuales, presenciales, él tuvo la pérdida de su maestra en, en este proceso. Entonces, no me pude despedir de mi maestra, este, fueron, fueron, eh, situaciones complejas. Este, se fueron atrasando en clase, en, en, en cuanto a nivel académico, amigos ya no los veíamos, ya no había este círculo de amigos que, que a lo mejor en, en la escuela era, era una, era un apoyo, el yo, este, a estar en, en clases, en escuelas. Y si eran los únicos amiguitos que yo tenía, pues, con ellos compartía mis tristezas, oye, me pasó esto, oye, este, me pasó aquello. Y expresar, expresar lo que, lo que sentimos. Y, y estos año y medio que estuvimos, este, más de año y medio que hemos estado, este, en pandemia, apenas regresaron los niños a clase, pero todo esto se vio afectado. Bueno, hay niños, este, que bajo tanto su nivel académico, eh, como, este, cómo poder relacionarme de nuevo con mis compañeros o con nuevos compañeros. Entonces, es, sí, es, 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 es importante, y más, más los niños también que, que perdieron algún ser querido en esta pandemia, el reincorporarme, cómo, cómo me voy a reincorporar después de, de esta pandemia, de esta enfermedad tan devastadora que, que pasamos. Y fíjate que algo muy significativo, lo que yo he visto y cómo se ha manifestado, y ahora ya con este, este nuevo regreso, esta reincorporación, eh, los ataques de ansiedad y esas conductas que a veces pudieran parecer un tanto, eh, fuera de contexto, chiquitos que se cortan, que, que se aíslan, que, les cuesta trabajo socializar, o sea, conductas que diría uno ya van para, psiquiatra. Sí, se, se, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé tú, pero yo, por ejemplo, si tuve muchos, este, pacientitos, desde adultos hasta pequeños que llegaban con ansiedad, ¿por qué? Por este encierro, ¿por qué? Porque no puedo expresar lo que sentía, si a lo mejor, este, mi mamá, o, o en casa no podía yo expresar esta, este dolor, estas emociones, estos sentimientos que yo traía, y en la escuela, o, o, O mi maestra era, por ejemplo, la que me ayudaba a sacar mis emociones. O sea, podría ser la escuela mi vínculo donde yo me sentía hasta seguro, más que en casa, como los niños que pasan violencia intrafamiliar. La escuela era un medio de protección para ellos. Entonces, el verse también ahí desprotegidos, el no tener esos amigos, el no tener este a su maestra, que a lo mejor era la persona de confianza, pues el no sacar mis emociones y poderlas expresar y que alguien me ayude para los niños, pues sí fue algo muy fuerte. Y sí, la ansiedad se empezó a manifestar desde niños de cinco años. Y fíjense, no lo tomamos a veces en cuenta que durante la pandemia no previmos eso, que pudiera ser que hubiera tantísimas pérdidas para los chiquitos. O sea, creo que todos, todos nos vimos afectados de cierta manera, pero ellos, ellos de manera tan especial. Y es por eso que se hace y se vuelve a hacer la recomendación. Tenemos que estar al pendiente de las conductas de nuestros niños. Es la manera que ellos manifiestan que algo está pasando. Y segunda, estar al pendiente de que si haya habido pérdidas alrededor, que los chicos se enseñen o enseñarlos, porque recuerden que es nuestra labor como padres, como adultos, que ellos aprendan de nuestro ejemplo. Y aquí es donde a veces nosotros tenemos que evaluar qué tanto yo sé expresar mis emociones, entonces qué tanto estoy enseñando a mis hijos a expresar sus emociones. Sí, porque como papás nos ocultamos, nos ponemos esa, a veces esa armadura para que mis hijos no me vean, para hacerme, si yo soy el, 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 la figura, se puede decir mayor este en casa, si soy papá el que, el que sostiene a la familia, si soy la mamá la que es mamá y papá en casa, entonces me tengo que hacer fuerte para que mis hijos no me vean llorar, no me vean sufrir, hacérmela fuerte nada más o hacerme fuerte nada más para, para no, no, no sentir ese dolor, no expresarlo. Entonces, muchas veces nuestros hijos nos ven que no lloramos, que no sufrimos. Ah, perdió este, se murió este, o perdió el trabajo y no pasa nada. Este, ya está buscando otro, pero no, es hablar de las pérdidas, enseñar a nuestros niños a que si hay una pérdida, pues lo tengo que manifestar, que va a doler, obviamente duele, obviamente. Hay unas pérdidas más significativas que otras, pero por eso hay que identificar, si fue una pérdida muy grande para, para el niño, una pérdida muy significativa, con mayor razón. Tenemos que enseñarlos a, a expresar, a llorar, que saquen ese dolor, porque si se quedan con ese dolor, como lo dijo mi compañera Alma, puede sintomatizarse en una enfermedad. Sí, y lamentablemente, a veces como padres minimizamos ciertas conductas o ciertas pérdidas, que si el amiguito, que si están pequeños y que la amiguita, y a lo mejor él jugaba, que era su novia, que pues nada que ver nosotros, nosotros decimos eso, ¿no? Y la cambiaron de escuela o dejaron de verse por esto de la pandemia y ya no se vieron porque terminaron la escuela de manera virtual, o sea, y que lo vemos tristes. Ay, y este niño llorando por cosas que no, pero no. Que no valen la pena o cosas que, ay, pero ¿por qué llora? Al rato se le va a pasar. Exacto. Entonces, como adultos tenemos que validar esa emoción, o sea, entiendo que te duela, entiendo que sí, que te estás sufriendo, o sea, para ti era algo muy importante. Creo que esto es darle valor al niño, lo que estás sintiendo, porque muchas veces por eso los niños se empiezan a ocultar, porque nosotros nos burlamos o no tomamos en cuenta sus emociones. Sí, somos muy dados a que no, hay una cultura, este, que le pasó esto al niño, por muy insignificativo que sea, y en vez de apoyarlo, este, empieza la burla. O porque, no, pues, entonces ya el niño dice, ya no hay esa confianza para el niño externar sus emociones, decir lo que está sintiendo, por más mínimo que sea, ¿por qué? Porque ya hubo, si hay familias en donde el expresar yo mis emociones, mis sentimientos, o lo que, lo que, lo que yo estoy sintiendo que me parece mal y soy tachado, soy bajado a que mis sentimientos no importan o ese sentimiento no es tan importante, pues ya entonces ya no va a haber esa confianza para yo expresar en mi familia, que es el vínculo principal de, de protección y de apoyo para mi desarrollo, pues ahora entonces en quién voy a confiar, pues en, en el, el que esté fuera de casa, este, puede ser mi maestra, puede ser amiguitos, y, y no es lo saludable. Lo más saludable es que papá, mamá, las figuras que estén cerca del niño, que sean las que proporcionen esta confianza y este apoyo en estas pérdidas. Sí, y ahorita estamos viviendo un tiempo súper importante porque acabamos de pasar por un periodo, bueno, creo que todavía no terminamos, un periodo donde está habiendo muchas pérdidas y donde tenemos que voltear a ver a nuestros niños para prever que en un futuro estas pérdidas no se vean manifestadas de manera, pues que no nos gustaría. Ahorita son pequeños y más adelante adolescentes, y recuerden que la adolescencia ya de por sí es una etapa de pérdida, de una gran pérdida, y luego si lleva el antecedente del montón de, de otras pérdidas, entonces es, es como que un tiempo precioso para poner manos a la obra. Ahora, yo como mamá, yo como papá, o como personas que tenemos alrededor de, de los niños, maestras, educadoras, ¿qué puedo hacer? Ponerle atención a este, a estas pequeñas o grandes pérdidas que han, por las que han pasado nuestros niños. Sí, así es, no es, no es, a veces nada más con una palabrita o una frase que les digamos a nuestros pequeños. Por ejemplo, estoy aquí para lo que necesites. Si ahorita no quieres hablar de lo que pasó, mamá o papá, este, vamos a estar aquí. También darles el tiempo, este, por ejemplo, en los, en los adolescentes, Alma, es que ellos ya están entrando en otra, en otra etapa de, 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 de autoconocimiento, ya están entrando a una madurez un poco más significativa, que ya comprenden lo que es la muerte. Este, hay veces que ellos no quieren hablar del tema, no quieren hablar, este, se, se aíslan, se guardan su dolor, pero, eh, como papás, pues, decirles, decirles, estoy aquí. Si perdió a la novia o rompió con, con la noviecita, este, que como lo comentabas ahorita, este, todavía ni está en edad de tener novia, pero ya se hizo, este, una amiguita y, o nada más era la amiguita y la, ya, él ya le tomaba un aprecio y ya la amiguita, este, pues se cambió de escuela o, o la, o, o amigos, que, que, que en esta, en estas etapas de, de adolescencia se da mucho de que, pues, era mi amiguito y, mi amigo y ya dejó de ser mi amigo por X circunstancia, pero para mí era muy importante ese amigo o esta persona, eh, no, no minimizar, no minimizar, este, con una palabrita que les digamos a nuestros adolescentes de, estoy aquí, este, estás triste, si, si, si te pasa algo, puedes contar conmigo, yo aquí estoy para escucharte, no es necesario estar los atributos, este, atosigando, este, y qué tienes, y dime, y por qué quieres llorar, y por qué, por qué estás triste, y por qué bajaste de calificaciones, más bien ahondar, este, no ahondar tanto si el niño, el, el adolescente no quiere hablar, darle su, su tiempo, darle su tiempo. Fíjate, en Centro San Camilo siempre hemos estado muy, muy, este, eh, al pendiente y preocupados por el trabajo de duelo tanto de niños y adolescentes, antes de que llegara la pandemia, pues, teníamos grupos de acompañamiento tanto de niños como de adolescentes. Ahorita, todo este periodo ha estado esto suspendido, se tienen planes para en enero empezar ahora sí los grupos de apoyo. Continua. Sin embargo, es muy, muy importante que desde casa podamos dar también ese acompañamiento, esa, esa contención, ese valorar lo que mi chico, lo que mi niño está pasando, darle valor a lo que está sintiendo, que muchos chicos terminaron ahora sí esta etapa de la primaria, la secundaria o de la secundaria, la prepa, y, y perdieron a sus amigos, a sus grandes cómplices de vida. ¿Por qué? Pues, porque ya ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de ellos como se debe. Sí, se despidieron virtualmente, pero, pues, ya vimos que lo virtual, este, no me, no hay ese abrazo, ese afecto tan, este, no está demostrado tanto como, como el estar físicamente. Y sí, es, es, es muy, es muy importante el, el, las despedidas. Ahorita que me dijiste de las despedidas, se me viene la, se me vino a la mente que el, el saber despedirnos de nuestros, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros, o sea, hacer, hacer una despedida siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay veces que nada más, como ahorita ya, este, como, terminan y ni siquiera, este, dicen que ya terminaron, nada más se dejan de hablar y, y ya, o compañeritos o amiguitos que ya, este, ya no quiero saber nada de él y, y quiero cortar la, 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 la pista. Te bloqueo. Te bloqueo, te bloqueo, este, ya no te tengo aquí en el teléfono, en el móvil, en las redes sociales, ni no da ninguna explicación. Entonces, este, saber hacer esa despedida, dar las gracias, agradecer, eh, obviamente, pues, esto es para los, 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 los más grandecitos, pero cuando son niños, enseñarlos también de una u otra forma, eh, estas despedidas, incorporar, incorporarlos. No, y es que somos seres humanos y, y los rituales, y estos días nos lo dejan bien clarititito, o sea, los rituales forman parte de integrar lo que está pasando de las despedidas, de, de darme cuenta que ya las cosas ya no van a seguir igual y, obviamente, no, o sea, enseñarles a nuestros hijos que no bloqueando a la persona vamos a bloquear nuestras emociones, porque muchas veces eso pasa, bloqueamos, congelamos esa emoción y después sale y no sabemos por qué salió, pues, porque quedó inconcluso. Inconcluso, no cerramos, no cerramos ese ciclo. Entonces, como para ir cerrando nosotras y ir haciendo cierre de lo que estamos platicando aquí, que, bueno, se ha abarcado mucho de, la verdad, el duelo es amplio, no nada más está encajonado en lo que son las muertes, sino también en lo que son pérdidas, separaciones, o sea, cualquier cosa que sea significativa para mí, y, obviamente, para nuestros niños eso representa una pérdida. Entonces, yo como adulto, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que sí debo hacer ante la pérdida de mis niños o ante una pérdida que hayan tenido mis hijos? Pues, es, ahora sí que por etapas, Salma, nos vamos a ir por etapas, porque no es lo mismo, no voy a irme con el bebé a decirle, todo va a estar bien, este, mira, pasó esto, pero este, el biberón te lo quité, pues, no, obviamente no, es muy diferente. Por ejemplo, en un bebé, pues, que tuvo la, se le extravió la cobijita, este, quitamos el biberón, murió la, la, el cuidador principal de este bebé, quien era el que lo protegía, le daba esa confianza, ese cuidado, pues, en los bebés lo más, lo más pronto que podemos hacer es incorporarlos nuevamente a las rutinas. Si, si, si dormía la siesta de, de, estaba acostumbrado, él tenía una rutina de dormir de tres de la, de la tarde a cinco de la tarde, y por, por este duelo, este niño ha estado, pues, llorando, no ha dormido, ir incorporando otra vez al niño, al bebé, a estas, a estas, a estas rutinas. Y, por ejemplo, en los niños de tres a cinco, a cinco años, que, que más o menos, ya tienen una, una noción de, de, de la pérdida, o ya lo pueden expresar más con, pues, con la conducta, con, con estas regresiones, que si ya el niño sabía hacer de la pipí, popó, y otra vez, este, me regreso y, y me empiezo a hacer otra vez pipí, popó, e, e, irlo ayudando, irlo ayudando, pero sobre todo ya con estos niños de tres a cinco años, irles explicando, e, o irles preguntando, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que, qué es lo que te pasa? Y, 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 y así, o sea, irnos, irnos por etapas, este, con los adolescentes, pues, ya lo dijimos, este, ellos se aislan un poquito más, pero, sí, estar con, estar con ellos, dándoles el, la confianza, el apoyo que necesitan. Creo que lo más, y, este, sobresaliente es explicar lo que el niño quiera saber, estar dispuestos a que a lo mejor nos van a estar pregunte y pregunte, entonces, tener esa paciencia para contestar. Y, bueno, pues, ya aquí estamos terminando prácticamente este tema, pero no quiero despedirme sin antes recordarles que este cinco y seis de, de noviembre, tenemos en puerta el duelo, el sexto congreso de duelo, les extiendo esa invitación, y, precisamente, en este duelo, vamos a tener la participación de la doctora Consuelo Santa María, donde va a estar dando una participación especial, hablando sobre la patología del duelo infantil. Entonces, les recuerdo, el sexto congreso del duelo, que esta vez, como el año pasado, se va a tener. Virtual. Virtual. De manera virtual. Entonces, este, pues, es muy cómodo, lo podemos tomar desde la casa, va a haber muchos ponentes que vienen, esto de la virtualidad nos da esta oportunidad de que sean personas que, a lo mejor, usualmente no podrían venir, entonces, hay invitados, está el, este, José Carlos Bermejo, está el padre Mateo Bautista, y por ahí tenemos varios más que va a haber talleres. Entonces, está esta invitación para que no lo dejen pasar y se empapen más sobre estos temas que ahorita tanto, tanto falta nos están haciendo. Pues, bueno, de antemano, muchas gracias, muchas gracias, Aidee, por venir. Gracias. Y, pues, bueno, aquí los estamos esperando en otra semana más con este programa de Más Corazón en las Manos del Centro San Camino. Les agradezco su, su participación, su asistencia, y si hay dudas, pues, enseguida se las contestamos ahí en Echa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenita tarde para todos. Gracias. Gracias. Gracias.